Terrible, no, 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 te digo todos los días, ¿me subís un poquito? ¿Cómo va? Viste que a mí me critican mucho en las radios por no usar auriculares, me los saco todo el tiempo. ¿Por qué? Justamente por eso, porque te miras aturdido. Ah, por la sordera. No por la sordera, sino porque te, finalmente... Sí, sí, sí. A mí me gusta... Por los auriculares. Señor Morando. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Estás chapándote el micrófono? Estoy corriendo el micrófono con la boca. ¿Qué asco? ¿Qué es eso en la Liberty? No es un asco. ¿Por qué no? No te saludamos. Lo que pasa, buen día, doctor Castro, buen día. Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo te va a ver ya mañana, eh? Además, cuando uno se pone en los auriculares, se escucha al resto, al entrevistado. Claro. Sí, sí, sí. Pero se escucha uno. Claro, sí. Que es lo peor que te puede pasar. ¿No te gusta escuchar de vos? Hay gente que le encanta escucharse. Estará por acá. Un montón. Estará por acá. Lo peor que me puede pasar es escucharme a mí mismo. No, bueno, está bien. Hay que escucharse de vez en cuando para ver que no fija. Me lo pongo así. Me lo pongo, por ejemplo, torcido, ¿entendés? Sí, sí, sí. Así, uno y uno. Una sola oreja. A mí también. Yo me dejo un poquito para afuera. Claro. Para escuchar lo que pasa. El ambiente. Si no, estás en una cápsula. Además, soy muy controlador de todo lo que pasa en mi ambiente. Entonces, necesito saber que no hay nada. Lordito. Un delirio. No hay nada afuera. No, no, bueno. ¿Vos tenés tox? ¿Yo? ¿Eh? 1.200. No, no. La verdad, no es tox. Yo te lo decía, soy muy rutinario. A mí, por ejemplo, hoy yo tengo una charla al mediodía y estoy en crisis. ¿Qué hubo? Porque me sacás de mi rutina. Exactamente. Yo tengo todo, vos también, estructurado metódicamente. ¿A qué hora comés al mediodía, por ejemplo? A las 12 y media. Cuando salís de acá. Y hoy vas a comer una y media, ponele. No, hoy tengo, de acá me voy a la charla. Por eso. Ya tienen almuerzo ahí. Ah, comés ahí. No voy a comer, pero no importa. Entonces, estamos calculando que termina a las 2. Entonces, voy a llegar 2 y 22, 2 y 23, más o menos, a mi casa. Ah, no. No, yo no me fijé cuánto está el viaje. No, no. Depende del tránsito, ¿no? Entonces, si llego 2 y 23, más o menos, 2 y 27, ya estoy sentado en el escritorio. Lo cual me resta 27 minutos. Pero esos 27 minutos son muy importantes. Porque no voy a poder buscar determinadas cosas para el pase. Los 3, 4 tapes que buscás en ese momento. Sí. Con el que son un poquito más. Pero sí, sí, exactamente. Me reduce más o menos de los 25 tapes para el pase a 17, 18. ¿Hablaste con tu mamá? Esos 17, 18 van más o menos 10 al aire. Amigo. Entonces, nada. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte de todo. Vos sabés que yo... Está como en la etapa de Marcelo en Videomatch cuando le traían los videotape Pablo y Pachu. Claro, verdad. Este no va. Claro. Bueno. Yo soy... Yo tengo muchos talks. Muchos. Enorme cantidad. Amigo. ¿Soy el único sanito acá? Soy, además. Te aseguro que vos no estás sano, Nacho. Vos no estás sano, Nacho. Vos no estás sano. No, querido. Tengo una tendencia a la simetría. ¿Eh? Ah, está horrible. Está horrible. Está horrible, Marcelo. Verás que está todo bastante desordenado acá, pero... No, no. Por la cantidad de papeles... Y hago listas de cosas. ¿Vos haces lista de cosas? Me encanta. Ok. Es mi pasión. Hacer listas y después tachar y después... Creo que podemos hacer match. Exactamente. Bueno, la realidad es que a mí hace un tiempo esta parte se me colapsó la lista. Dependientes. Listas de pendientes, sí. Mirá, yo tengo un TXT que se llama pendientes. Me encanta. Yo voy a mostrar esto poco, digamos, pero... Guarda, guarda. No lo filmen, ¿eh? Ah, pero vos lo haces a mano. A mano, sí, por supuesto. Ah, no. Y pero no, lo tenés que hacer digital. Entonces tengo una carpeta en donde empezó a pasar todo esto. Mirá. Esta es de hace dos semanas. Mirá. Quedó ahí trunca. ¿Pero te puedo decir algo? Vas creando mamuscas de listas. Yo es prolijo hasta para tachar. Sí. Lo cual me preocupa. Mirá esta. Quedó ahí. Los colores de las hojas tienen algo que ver con la lista, no. No, depende del bloque tenga primero río. Por ahí uno no importa. ¿Vos viste alguna vez un tipo que tache prolijo? No. Es grave eso. Mirá esta. En vez de tener una lista... Ay, ay, ay. Mirá esta. Mirá esta. Mirá cómo tacha. Mirá que bien tachado eso. Mirá cómo tacha, boludo. Mirá. Tengo... Tengo... Tiene que tachar fuerte, ¿no? Así tan prolijo. No, no, tacho como corresponde. Lo que pasa es que se me acumularon las listas de pendientes y perdí el control de los acontecimientos. Te lo juro. Eso peor que yo. Dale. Está re largo. Y hace... Esto no me ha pasado nunca en mi vida. No usan los recordatorios del iPad que tenés ahí, que podés poner la fecha, ordenás por carpetas, personal, laboral. A mí me gusta escribir aquí. Perdón, Steve. Sorry, Steve Jobs. No, bueno, pero hay herramientas más modernas, Marcelo. No, no, no. Porque Steve Jobs. Estoy modernizado. En Lucky Jobs. No. Yo estoy modernizado en muchas cosas, pero no en mis listas. No en tus listas. Mis listas son... Son de papel. No, yo tampoco te creas. Es una lista en Word, ¿no? Aparte, el placer de tachar. ¿Cómo haces en un iPad? No podés. No podés tachar. No podés tachar, no podés. No, bueno, sí, ok. Delete. Pero tocas completa y se te borra ahí. Ese sabor estrelinario que tiene tachar. O cuando haces el tíl. Ay, ay, ay. ¿Cuánto ubres, cuánto ubres, eh? Lo que pasa es que, sí, claro, el problema que ocurre actualmente, en mi caso, es que uno tacha, pero se agregan cosas. Entonces tachás y agregás. Tachás y agregás. Cuando lo que agregás es más que lo que tachás, chau. Ahí se perdió. Yo perdí el control. ¿Y qué te pasa? Te agarro un esquema de ansiedad. Sí. No, no. Vos sabés que me pasa algo muy extraño. Un esquema. Esto es verdad, esto es verdad. Esa palabra tú. Sufrís. Un esquema de ansiedad. Un esquema de ansiedad es tuya. Decidí convivir un tiempo con el desorden. Ah, mirá. Bien. Bueno, eso es un avance. Está un reto. Es un avance en tu vida. No sé, es un avance, doctor. No sé, el doctor Castro debe saber, pero... No. Es un reto. Estoy desordenado. Pero hay arreglas de convivencia con ese desorden, Marce. Porque para la noche dije, bueno, voy a pasar las listas a una sola. Unificaste. Eso está bien. No, no, no. Es que dije, no, mejor no lo hago. Entonces, es muy raro, porque nunca me pasó. Me desconozco. Entonces hago lo que puedo. Me desconozco. Esta situación, ¿dónde seas, Marcelo? En tu casa, ¿qué hora? Estás en soledad. Sí, sí, estoy en mi casa con mi carpetita violeta. Y decís, hoy voy a organizar los pendientes. Sí. Y voy a hacer un máster de pendientes. Me distraigo. ¿Está bien? Ay, 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 ay. ¿Facundo? Me distraje ayer. Me distraje. Es muy bueno porque fomenta, Marcelo, la escritura. Y esto es fundamental. Es fundamental, sobre todo para nuestros chicos, que aprendan a escribir con la lapicera. Que vuelvan al placer de escribir manuscrita. Ahí en el... Están lindos. Eso le hace muy bien al cerebro. El instituto que ustedes tienen que están... Sí. El de neurociencia. Exactamente. ¿Ustedes podrían ponerme alguna cosa en el cerebro para ver qué hay adentro? Hola, soy Facundo Manes. Sí, sí, por supuesto. Y a partir de este momento estás intervenido. Sí, 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 necesito intervención quirúrgica, digamos. Yo quiero saber... Por hipnosis. Lo voy a hacer. Hipnosis, sí. Ah, me gusta. Es un método nuevo. Guau. Te gustó, Marcelo. Yo conozco un caso interesantísimo de hipnosis. Hipnosis es el que te duermen, ¿no? Sí, sí. No sé cómo se da con el péndulo. Con un péndulo. Ah, te hacen dormir. Después haces lo mismo que él y te bajás de las listas. Había un hipnotizador famoso. ¿Lo podemos hacer en vivo esto? Sí. Sí. Que destrabó a un gran... A uno de los... Si no al más grande músico de la historia, le pegan el palo. A Sergei Rachmaninoff. Mirá vos. Rachmaninoff estaba trancado. No podía terminar de componer el concepto para Piero Número 2. ¿Le hizo eso? Tenía un nudo en el cerebro. Tenía un nudo en el cerebro. Se le había hecho un nudo en el cerebro. El tipo estaba... Se ponía a componer y no le salía nada. Entonces el doctor Robert Dahl, que era un hipnotizador ruso. Esto es el año... Esto es el año... Ponerle... Debe ser 1905. Ah, pre-Garra Fría. Entonces me cae bien. Ponerle ahí. Sí, sí. Sí, mi novia exiliado, por supuesto. Tuvo que ir en el 17. Se fue a Estados Unidos. Claro. Este... Me chica, me viene riendo de qué está hablando este pibe. No puede creer. No está bien. No, no. No está bien. No, pero es una historia, esto es verdadero. Bueno, bueno. Es una historia de la música. No, no. Entonces el doctor Dahl lo hipnotizó y el grandioso y tan romántico y conmovedor concierto para Piano 2 de Rachmaninoff fue compuesto bajo hipnosis. Ah, mirá vos. Lo destrabó de esa forma. El tipo lo compuso bajo hipnosis. Yo creo... Bueno, doctor Manes, está en los anales de la neurociencia. Sí, en los anales. Sí, en los anales. En la cabeza de todos. Sí. Lo podés destrabar a Longobardi. Sí, sí, sí. Lo veo que está bloqueado, tiene problemas de identidad. Ya lo estamos conectando. No sé, chiche con alguna máquina, algo. Y pisarme al aire, yo te diría que no es el día más apropiado. Hay que dar el paso, animémonos. No, hoy tenemos que animarnos. Eso más todavía que lo que va. Vamos a ver que hoy no es el día. Sí. Porque, a ver, bajo hipnosis... Me intriga, me intriga. Es como solo mirar la lapicera, ¿sí? Para, sacame... No, 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 para un poquito. Hay gente que va con un billete verde, se hipnotiza. Yo soy... Me hipnotizo fácil. Me dio con un lapicero. Tú con una bica azul. Vos te dejás llevar. Una pauta, una pautita, ¿no? Soy... Enseguida. No, pero no es mi caso ese. No, no, no. No lo digo jamás, lo iría por vos. Una valija. Un sobre. Mirá. Acá tengo un chamele. No, no, no. Para, Facundo. Una piedra, ¿qué piedra es ese? Pará, lo va a hipnotizar en vivo. Dale, dale, hipnotizar. Es que... Se deja llevar a Marcelo. Ya está, entró. ¿Entró? Ya entró. Entró, entró. Mirá que simple, ¿eh? Qué fácil fue. Solo mostrarle esta piedra blanca. Bueno, pregúntale, Facundo. Aprovechá que lo tenemos medio... Sí. Está en un limbo entre el presente y el mañana. Pregúntale todo lo que queramos saber sobre la verdad de Longobardi. ¿Es cierto que el año que viene volvés a Mitre? No, doctor. Te cae mal, Johnny Viale, ¿no? Me caía mal. Ahora me cae mal. Vamos, carajo. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad. Me caía mal. Bueno, ¿qué más? Vamos a seguir indagando. Marcelo. Guarda, guarda. ¿Dónde guarda la guita, perdón? Si vamos a reventar. Vamos a ir de poco. La cuenta suiza, la cuenta suiza. Mara bien, mara bien. ¿En enero vas a estar al aire? Bien feo. Sí, doctor. ¿Dónde? He estado al aire durante los últimos 25 eneros. Esto se está grabando, Luciano. Odio eso. Odio estar al aire en enero. Ah, bueno, bueno. Ahí está confesando, eh. Pero voy a estar al aire en enero en Radio Rivadavia. Bomba. ¿Querés estar en Marbella ahora? No. ¿En un crucero con Sofía? Odio Marbella. Me parece un lugar espantoso. Conocí Marbella de casualidad. Estuve una noche en una... Preguntaba a mí. Sofía. No, pero la mujer de Willy. Ah. Marbella me apreció un lugar, doctor... espantoso. Dejate. Horrible. Sí, sí, horrible. ¿Pagaste los impuestos en Tigre? Lo pago el bimestre completo antes de que venza. Tengo el certificado de buen contribuyente ciudadano de Tigre. Sí, me está mintiendo. Aguante arba. Auspicia. Te puedo mostrar la boleta. Es cierto que vuelve a Daddy Longobardo. Purísimo. La verdad, eh. ¿Me puede repetir la pregunta? Dale, que lo estás haciendo. ¿Vuelve a Daddy Longobardi? ¿Por la pantalla de TN? No. Picantealo un poco, Fabrundo. Picanteó un poco. Vení muy adulcorado. No he recibido ninguna oferta de la televisión. Tiene un avión privado. Peor, peor compañero, preguntar. Peor compañero. ¿Cuál es el peor compañero que tenés a la mañana? Lucas Morando. No, no, no. Viste, yo sabía que le... Cayó la notita. Cayó, caí yo, pero tiene sed el programa de él. Acuérdense que tienen algo de hace mucho tiempo. Claro, obviamente, obviamente. Eso es muy obvio, claro. Lo tal es que piense a Majul. La verdad, eh. Marcelo, quiero saber tu opinión sobre Luis Majul. No, no. Colapsó, colapsó. Qué fuerte. ¿Me puede repetir la pregunta? Me dio como un choque. No sé, doctor. Yo estoy hipnotizado y... Te da Roma, Juli. ...sensaciones extrañas. ¿Es cierto que Carlitos, tu chofer, sabe la contraseña? ¿Qué contraseña, doctor? A la cajita. Una cuenta. Tiene el número. ¿Me podés pasar el contacto de Carlitos? Sí, sí. ¿Cómo no, doctor? Listo, lo vaciamos, muchachos. Ya está. Pero Facunda... Como si le gustara la plata a usted, Facunda. Por eso, aprovechemos. Como si no hubiera hecho suficiente, ¿no? No, aprovechemos. A ver, decime los números. ¿El número de Carlitos? Sí. No, de la caja fuerte. No, de la caja fuerte. No tengo caja fuerte. El pin del home banking, preguntale, Facunda. ¿Cuál es la clave? ¿La clave? ¿La clave? Sí. ¿Qué clave, doctor? La clave. Vos sabés de lo que te estoy hablando. Qué fuerte. Uno, uno. Uno, uno. Uno, uno. Ah, Marcelo. Uno, uno, uno. Uno. ¿Te van a chorear, Marcelo? Sí, sí. Es muy seguro la clave. Sí. Nunca fue tan fácil. Ya está. Con esto es suficiente. Listo. Muy bien, a vos. Volve. Volve, volve, volve. ¿Qué pasó? Marcelo. ¿Todo bien, Marce? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Creo que se acaban de chorear la clave de la caja fuerte. Bien, bien. Listo, muchachos. Hoy vamos a pie, Gary. ¿Yo estaba acá? Sí, sí, claro. Sí, sí, no sentiste nada. Te quedaste dormido en un momento y te despertaste de golpe. No es cierto. Fueron dos, tres minutos que estabas como en otra galaxia. Sí, en la radio anterior me hicieron lo mismo una vez. ¿En serio? Sí. Bueno. Sensalo. Mes más, me pusieron en una cama de clavos. Ah, eso sí, me acuerdo. Sí, sí, salió por todos lados. ¿Y te dolió eso? No. ¿No te dolió? No. ¿Qué fue, tu Sam? Y hipnotizó, tu Sam, pero no funcionó. Ah, mirá vos. Te lo juro que no funcionó. Entonces, ¿cómo hizo para que no te duela la espalda con los clavos? No te duele nada. ¿No te duele? No, porque yo descubrí... Es un principio físico. Eso es, exactamente. Ah. Están muy cerca los clavos. El peso está además muy... Distribuido. Geométricamente distribuido, entonces... Ah, mirá vos. No sentí. Presumo que si un tipo te clava un zapatazo en la panza... Te va a dolar más. Te va a dolar un poco. No, te pregunto por Maju, no te acordás lo que dijiste, ¿no? No. No, no. No, no me acuerdo nada. No sé qué pasó. Mejor. Yo le estaba preguntando... Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías... Siempre pienso en esto, además. Antes que el tiempo se acuñara en días el mar... ¿Qué mensajes? Hay gente interesada en preguntar, me imagino, Marcelo. Yo contesto, viste que estoy sin filtro. ¿Puedo estar hipnotizado o no? Sí, señor Pagano, me dice, si con el péndulo no va, que le hable Kovadlof. Eso no le falla, me dice acá. Y claro, claro. Ahí está. ¿Ese señor Pagano que era mi jefe antes? Sí, sí, sí. José Luis. Como siempre, el pasado vuelve transformado en otras cosas. A veces queremos escapar del pasado, pero ese pasado se transforma... Y nos persigue. Y nos persigue. ¿Qué es el pasado? ¿Qué es? ¿Qué es el pasado? Nuestra infancia. Sí. Lo que fuimos de chicos. Si no nos abrazaron debidamente a tiempo... Qué lindo, Santiago. Puede ser que nos crezca en el corazón el rencor. Qué lindo. Qué profundo. No dejes guiarte por el rencor, Marcelo. Tengo mucho rencor. Qué buen mensaje. Qué buen mensaje, la verdad. Tengo algún pequeño rencor, pero... Tengo un mensaje unidacional, Santiago. Se me va pasando igual el tiempo, sí. Claro, estás en un momento donde... Ya fue. Está ahí. Ese piano. Hay uno que me queda horrible. ¿No querés que te hipnoticemos de vuelta? Pero no es la persona que ustedes piensan, ¿no? Yo pienso mucha gente. Sí, sí, sí. Hay varios nombres. Yo pensé en los menos de cinco. Por eso. No, es un rencor... No argentino. Ay, ay, ay. Ah, sí. No, no digo nada. Yo no soy bocón. Igual me imagino. Es un rencor internacional. Yo me destaco por no ser bocón. No sé. Vos lo sabés. Vos lo sabés. Hemos compartido ese rencor alguna vez. Por eso. Y entonces... Entonces... Yo siempre digo, ¿vos confías en mí? Escuchame la cosa. Somos tres. Se pusieron los dos colorados, ¿eh? Pero espera, espera. Los dos tan colorados. Yo creo que no somos dos, sino que somos tres. Los que tenemos el mismo rencor. Sí. Claro. Totalmente. ¿Quién es el tercero? A ver si adivinas. Ahí. Creo que es una mujer, pero... No. Ah, entonces no sé. Es uno que está acá sentado... Un youtuber. No. Un flamante youtuber, ¿no? Sí. Sí, un flamante youtuber. Sí. ¿Quién? Jaime. ¡Ah, claro! Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Pero más para atrás fue así. Yo he tenido encuentros con él. Hola, Jaime, buen día. Hola, Jaime, querido. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Estás muy bien? No, no, no. Hay un barcito ahí que nosotros frecuentamos. Siempre. Así es. Un barzucho. A Carlos Rocado. Podemos decir el no. ¿Cómo viene? Sí. Hay un barcito que frecuentamos Jaime. Se le pararon los pelos. Claro, claro. Que se llama Clásica Victoria. Un choquín, ¿no? Clásica Victoria. Estaría a charlar de las Julietas con Carlos. Sí. Ah, creo que sabes. Y nos encontramos los fines de semana. Nos encontrábamos, o sea, en este momento no es posible. En Clásica Victoria. Qué lindo, por favor. En un barcito chiquitito que tiene... ¿Cuántas mesas tiene, Jaime? Cuatro mesas. Adentro cuatro y afuera cinco. Cuatro y hay una que es para... Un vip. Espía. Ah, una Julieta. Sí. Una Julieta. Que es un barcito que hace... Sí. Sanguichitos y tartitas. El mejor key lime. Ah, sí. Bocadito. El mejor bocadito. Sí, el mejor... ¿Cómo se llama? Lemon pie del mundo. Uy, qué rico. Escuchame, aprovechando... Qué delicia. Le podemos preguntar... Qué delicia el lemon pie, por Dios. Qué rico, ¿no? Esas cosas del limón junto con la crema. Qué rico, qué rico. Ácido y dulce al mismo tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Como soy yo. Te quería preguntar, Jaime, por el Shategate. ¿Vos por qué te veo con ese tipo de vida? Está casi no muchos cometerios de la Argentina, Jaime. Sí, sí. Está muy metido en la... ¿Qué te generó lo de esta chica clerici, insaurable? A mí no me ha generado nada. Espero que le genere conciencia. Muy bien. Al votante bonaerense. Muy bien. Bueno, hay cuatro puntos menos. Espero que el votante bonaerense diga, no podemos seguir así, mientras nosotros defecamos en un balde y esto se da en la gran vida. Muy bien. Por Dios. Hay cuatro puntos menos en el oficialismo. No soy yo quien tiene que reaccionar. Argentinos, reaccionen, por Dios. ¿Eh? Bueno, acá, mire, Jaime, tengo una encuesta que dice que cayó cuatro puntos insaurable. Cuatro puntos. Quisiló, perdón. Quisiló. Nada más. Bueno, bastante. Con esos cuatro puntos puede perder. Bueno, él había sacado tres puntos de diferencia. Si pagó cuatro, es complicado, ¿no? Y la boleta de masa también. Claro. Bueno, por eso. Ojalá despierta. Tengo que volver a encontrarnos ahí en Clásica Historia para renovar el rencor, porque es un rencor que quiero mantener. Pero ya lo cerrás. No, sí, sí, pero es un rencor que quiero mantener. ¿Quieres tener un rencor por sí? Marcelo, ¿el rencor o la venganza? No, no, venganza. En ese orden. No, ni rencor ni venganza. No, yo no soy capaz de venganme. Yo nunca me vengué de nadie, de nada. Pero el rencor también hace mal, Marcelo. Claro, el rencor te carcome. Hay que soltar, hay que soltar. Exacto. Uno solo. De vez en cuando. Hay un cupo, hay un cupo. Un cupo, hay un cupo merecido, además, ¿no? Claro. Mirá, ¿sabes qué hay sicarios que están...? ¿A cuánto...? ¿A cuánto...? ¿A cuánto...? ¿A cuánto...? ¿A cuánto...? Mirá el caso de Jaime, ¿cuánto que llevas este rencor adentro tuyo? Diez años. Diez, quince años, veinte años. Mucho tiempo, pero... Exactamente. Es sanado. Es sanado. No, mentira. Sí, bueno. Pero pará, fue a un lugar y la rompió toda. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Bueno, hay que saludar al señor Carlos Pagnes. No, hoy no. No, no, no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por la columna? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿No te gustó la columna? Sí, sí, sí. Me encantó. La rompió. ¿Y por qué no lo querés saludar? Ah, hablen ustedes. Yo no... Con cierta gente no me voy a venir. Uh, uy. Se picó. No quiere quedar pegado. Uy, uy, uy. No, sí, por favor. Se picó la relación. No, no, es una broma. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Estamos a punto de protagonizar un espectáculo... ¿En serio? Dantesco. Dantesco, juntos y... ¿Con Carlos? ¿En dónde? No se puede contar. Ahí ya. Ahí ya. En un lugar ignoto. ¿En un programa, en un evento o en otro lugar? No, no se puede. No, no se puede. Hipnoticiame de vuelta ni hipnotizado te lo digo. Para, ¿solamente un lunes va a ser? ¿No te voy a decir? Ah, está bien, la verdad. Está bien, un jueves. Un jueves. Ah, no, entonces no. Ah, no, entonces no. Ah, no, entonces no. Ah, no, entonces no. Ahí quieres saber si vas al programa de él porque te invita y no vas a hacer todo. No, no, de ninguna manera. Le arruinabas el día. Le arruinabas el día. ¿Sabes qué? No, podría todo ayer. Iba a estar sacando humo. ¿Qué se llama Quilombo? No, deja, deja. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Hablando en serio de Carlos, hay un artículo de Eloy donde pone el dedo en una llaga tremenda. Sí, sí, sí. Muy complicada, que es el crimen de un comisario. Sí. Muy pesado. Y bueno. Comisario Romero, ¿no? Comisario Romero. Sí. Obviamente, nosotros tuvimos la información, como todos los medios, el lunes, y habiendo tanta inseguridad con Urbano, lo atribuimos. A la inseguridad. Ah, no, 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 no pensamos que el sábado había estallado este asunto y que el domingo fue asesinado al comisario. Tremendo. Dijimos, bueno, qué sé yo, lo atribuimos a... Una casualidad. Es más, hicimos un clásico y tonto contraste respecto de decir, mirá qué barbaridad. Mientras tal, tal. Matan a la gente, mientras estos tipos están de joda. Sí, me parece que no era por ahí. Y me parece que la pregunta que formula Carlos en su artículo es una pregunta muy apropiada, porque alguien debiera mirar eso. Sí. Porque le robaron una moto y no se la robaron. Y otra cosa que cuenta Carlos es que hay una próxima víctima, víctima entre comillas, ¿no? Que no es Insaurralde, sino Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, que ahí se vendrían cositas. Está lleno de videos, lo sube él además, los videos de TikTok. No, 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 estamos hablando de cosas que no se pueden subir. Pero Axel no se entera. Va. No, Axel no sabe nada. Cuando repercuten las cosas se entera. Bueno, ¿cómo fue que dijo hoy Kreplak que esto era qué? Que era una mancha simbólica. No, cosa simbólica. Simbólica. Bueno, vamos a ver si es simbólica. En dos semanas te cuento, Kreplak. Marcelo, viste que dijimos que el juez... Kreplak es el hermano del juez Kreplak que tiene la causa, ¿no? Sí. Ajá, muy bien. Perfecto. Dijimos lo de Romero. Dos tiros en el pecho, uno en la cabeza y uno en la espalda en 25 segundos. Eso no fue o no parece las características de un robo. 25 segundos entre que se bajan de la moto y que se van. Me hace recordar a la Uchón Viale. Sí. No sé por qué. Claro. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, Carlos. Bueno, buen llorno, ¿eh? Dice, hola, buen día, saludos a todos en la mesa de Alejandro Vivian, que está trabajando en la mueblería Calle 21 en La Plata. Bueno. Margarita nos manda saludos, dice, te mando este chiste de salón hoy. La mamá de Mónica se acerca a la jaula del loro para darle de comer. Mira adentro, pero se da cuenta de que la jaula está vacía. Así que, volteándose hacia la pequeña, le pregunta, nena, ¿dónde está el lorito? Y Mónica le contesta, no sé, mamá, pero escuché al gato hablar. No. Qué loco. La risa, la risa bonita. Saludos al equipazo, los escucho siempre, dice Eucrecia. Perdón, Carlos, que hipnotizarlo a Carlos sería interesante. Oh, peligroso. Yo le puedo contar pavadas de mis problemas de orden. Mirá que Carlos tiene una latita. Tengo data. ¿Cómo lo hagamos? Walter desde Tucumán nos manda saludos. A ver quién más. A ver, Marcelo Quira desde Anisacate. Dice, te dejo algunos chistes. A ver, no, este no se puede. Son todos subidos de tono. Cuidado, Carlos, por favor. Trate de editar. Que es peor que morder una manzana y encontrar un gusano. ¿Qué? Morder una manzana y encontrar medio gusano. ¡Uuuh! Lindo ese. Gracias, Adriana Chediac. Eva, también que nos manda saludos. Anita Luján. Dice, Carlos, ¿cuándo venís con el teatro a Santa Fe? Bueno, vamos a verlo el año que viene. A ver quién más. Walter desde Mar del Plata. Casimiro, también nos manda saludos. Marina desde Rafaela, siempre presente. Mario Fama, también. Dice, en una reunión se presentan varias personas y uno dice, el mayor de los placeres. Y otro medio borracho contesta, encantado, el menor de los Fernández. En esa reunión, otro borracho dice, yo soy el menor de ocho hermanos. Ah, familia numerosa la suya. No, soy hijo único. Pero a mi viejo le decían ocho hermanos. Por el anís que chupaba. No. Muy bueno. Es muy bueno. Le gusta el ver, ¿verdad? Es muy bueno. La frase de la década. Antiguamente las mujeres cocinaban igual a su mamá. Hoy están bebiendo igual a su papá. La frase del siglo. Antiguamente los trastes venían adentro de los pantalones. O adentro de las bombachas. Hoy en día las bombachas vienen adentro de los culos. Antiguamente los carteles en las calles con rostro de criminales ofrecían recompensas. Hoy en día piden votos. Muy bien. Muy bien. Qué inteligente. Muy profundo. Muy profundo. Qué profundidad. Un beso para... Y como para Kodalov. Claro. Para Dora, Dora, Ofelia Conde que nos escucha, Susy Medina, Sebastián Nahum también, Federico Trinidad, Carlos Ramírez también nos manda saludos. Marcello Colón. No, no. No. Por favor. Carlos, por favor. Sí, sí, sí. Es sobre educación sexual. Sí. Entonces sí. Dice Marcello. Va este chistonto para que termines la semana con todos. A ver. Jueves, la salida del pirata. Así que en una carrera de espermatozoides corrían en moto. Pero había uno que tenía la mejor moto, la que corría más rápido. Y era el gran favorito. Se larga la carrera. Sale disparado con todo en punta. Y al minuto que tenía la mejor moto, regresa todo hecho pelota el espermatozoide. Y eso no tiene bracitos, ¿no? Para agarrar. Claro. Todos asombrados. Le preguntaban, ¿qué pasó? Y él le contesta, nada. Se me cruzó un forro en el camino. No.